Los productores de vegetales agrupados en el bloque campesinos de Constanza expresaron que detrás del desalojo decretado por el Ministerio de Medio Ambiente se esconden intereses marcados. Ahora que entran esos siete millonarios, esos siete señores con maquinaria explotan y venden los pinos y venden la madera preciosa y quieren quitar el ajo de la cebolla con su maquinaria para desacreditar el número de la diferencia ahí, los campesinos que tienen esa maquinaria. Ni un 1% de lo que es el parque, ahí ustedes pueden observar que es un daño, es un daño, ¿cuál es el daño que se puede preservar donde un millón cuatrocientos mil sesenta y ocho tareas haya y nueve mil tareitas a las que se cultiven? ¿Qué es el daño? ¿Cuál es el daño? Esas son de las grandes cosas y todo Valle Nuevo, porque nosotros no estamos en Valle Nuevo, estamos más de 20 kilómetros de Valle Nuevo. Manifestaron que con el plan de desalojo, esos sectores buscan acaparar la comercialización de ajos, cebollas, papas, entre otros vegetales. A la hora que saquen las papas de circulación de constanza, van a comprar la libra a 50 pesos, van a comprar la zanahoria a 60 y 70 pesos, la cebolla la van a comprar a 100 y 150 pesos la libra, porque los importadores quieren sacarnos de circulación para ellos aprovecharse de esa situación. Expresaron que han encaminado esfuerzos para que el parque de Valle Nuevo se preserve, pero los intereses comerciales tienen otros propósitos. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por darles cumplimiento a que el parque se preserve, pero ellos no pueden preservar el parque, eso es mentira. Todo lo que dicen es mentira, yo soy fría, y están diciendo en un informe por ahí, que con los frías negociaron. Es mucha mentira del ministro, de quien lo haya dicho. Nosotros los frías no hemos salido, ni vamos a salir tampoco. En ese sentido, el sacerdote Rogelio Cruz declaró que a su juicio son algunas verdades sobre Valle Nuevo. En el caso de la importación, se producen más de 13.000 tareas, 20.000 tareas de ajo y cebolla. Ya solamente se ha reducido a 3.000 tareas. Pero ¿quién es el mayor importador de ajo y cebolla? Ramón Peralta, que es socio de Danilo Medina. Productores de vegetales de Valle Nuevo se reunieron en el local de Conatra, Santiago, donde explicaron a la prensa los pasos a seguir, ante el plazo otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.